La Plaza 22 de Agosto fue el grandioso escenario del mega festival Amor de Madre con la participación de madres de ebres y mártires de la revolución popular sandinista de los diferentes distritos de Managua este fin de semana. En este mega concierto dedicado a todas esas madrecitas del municipio de Managua especialmente nos visitan hoy todas estas que ven aquí son madres de héroes y mártires, por lo tanto es un caudal de amor, un caudal inagotable de amor y cariño de esa madre maravillosa. Gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional estamos celebrando el día de las madres nicaragüenses. Aquí están presentes todos los distritos del departamento de Managua y también estamos celebrando el día del niño que se celebra en Nicaragua el primero de junio. En este mega festival las madres de ebres y mártires celebraron con anticipación el 30 de mayo día de las madres nicaragüenses con la degustación de un gigantesco pastel, cocteles de marisco, refresco, revistas culturales, animaciones y un concierto de boleros. Nosotros estamos felices porque nunca nos olvidan, acuerdándose de nosotros en las épocas especiales y además de eso hay un cariño especial para nosotros que dimos a nuestros hijos la sangre de nuestra sangre, que nunca los vamos a olvidar. Bueno, estamos pasando bien, gracias a nuestro comandante y a la vicepresidenta. Siempre, siempre nos celebraron. Nunca nos han abandonado ellos, ¿para qué? Y gracias al presidente Daniel, pues la madre ha gozado de estas actividades cada año. Todo este ambiente de amor y alegría que vivieron las madres de nuestros héroes y mártires de la revolución popular sandinista fue gracias a la voluntad del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Instituto de Turismo, Pesca, Ministerio de la Economía Familiar, Instituto Nacional de Cultura y Teatro Nacional Rubén Darío. Giovanni Loa y sigan multinoticias.